Saludos Oliver Peña, nos encontramos en este momento en el Estadio Olímpico de la Ciudad de La Vega donde nos podemos observar que ya va a culminar las Olimpiadas que está celebrando el Ayuntamiento de La Vega Dígame, ¿de dónde son ustedes? De Huaco ¿Qué pudieron aprender en estas Olimpiadas? Muchas cosas ¿Cómo cuáles pudiste aprender? Yo no sé ¿Qué hiciste tú en estas Olimpiadas? Eh, estudié ¿Estudiaste? ¿Aprendiste algo sobre esto? Sí ¿Y tú? ¿Qué pudiste aprender? ¿Y tú? ¿Qué pudiste aprender? ¿Eh? ¿Qué pudiste hacer tú en las Olimpiadas? Hablen que ustedes hablen Seguimos por aquí con los muchachos ¿Qué pudiste aprender? A hacer canasta Ajá Y también a jugar Nos enseñaron a hacer cosas, manualidades Sí Y ya Fueron a los parques infantiles ¿Visitaron los parques infantiles ustedes? Sí ¿Jugaron mucho? Sí ¿Gracias a quién fue? ¡A Cruz! ¿A quién? ¡A Perrin Cruz! ¿Le dieron desayuno a quién? ¡A Perrin Cruz! Bueno, y entonces ¿Qué más aprendiste tú en esto? A jugar Ajá A comportarme Ajá Y hacer manualidades Sí ¿Y eso eran mucho ustedes? Sí ¿Se levantaban temprano para allá? Sí Ah, ¿en dónde lo hacían allá ustedes? En la escuela ¿En la escuela? Sí Así es, Oliver Ya usted pudo escuchar lo que pudieron aprender Inclusive participar en estos juegos Principalmente estos días ¿En qué programa es que estamos? ¡De Primera! ¿En cuál? ¡De Primera! Oliver Peña Continuamos con el programa ¡De Primera! 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 ¡De Primera!